Hola a todos, bienvenidos a mi canal y otro comentario del Kerbal Space Program en el que os voy a enseñar un mod que ha salido hace poco y está realmente chulo y por eso os lo quiero enseñar que es el pack de planetas Galileo que además de planetas pues tiene otra serie de mejoras que os voy a contar que están muy chulas de momento ya he instalado porque viene junto con el paquete de Galileo el Skater o Scatter o como lo queráis llamar que nos mejora los gráficos una barbaridad y aquí bueno, ya vas a arrancar, tenéis aquí que si queremos poner océanos que debemos poner la resolución, etc. yo en principio lo dejo como está y va bien, también depende de vuestro ordenador podemos poner sombras del terreno si queremos que esto vaya mucho más bestia, etc. depende también, si tenéis puestos más mods pues ya se va a cargar todavía más yo en principio dejaría como está que bastante tiene y vamos a ver que cosas incluye bueno, de momento ya veis que el Kerbin está un poquito cambiado bien, pues tengo aquí una partida de prueba que os voy a enseñar todo lo que tiene y si os gusta este mod o este paquete de mods pues incluso puedo hacer la siguiente serie con él sé que me han dicho algunos que lo haga sin mods que porque no sin mods, que hace mucho algo sin mods bueno, yo os lo dejo a vuestro libre albedrío y que me lo digáis en comentarios bueno, de momento veis que lo que es el KSC el centro de Kerbal del sistema espacial, como se llame, de la carga espacial pues ha cambiado veis que estamos en otro sitio y el terreno es diferente pero lo vamos a ver más claramente desde el Trekking Station donde vemos que Kerbin ahora es un Kerbin diferente con sus auroras boreales por arriba, por abajo esto viene del Scatter y bueno, sus nubes y lo que es más interesante con una serie de lugares desde los que podemos lanzar nuestros bueno, nuestros cohetes o nuestros aviones según el caso y estos están desde el inicio de la carrera no hay que andarlos desbloqueando como con otros mods por ejemplo Broken Arrow no, no Broken Arrow aquí, quiero ir a Broken Arrow pues Broken Arrow bueno, en principio está en medio de la pantalla estará pues por aquí que quiero que sea Dom Rock pues lo he hecho mal porque es aquí y menos en Dom Rock que será esta isla quiero que sea el del centro el de inicio pues ya sabéis que es el de inicio Northern Valley también tenemos otro y aquí tenemos otro que está al sur del todo posiblemente esta viene bastante bien para lanzar las naves en órbita polar vamos a ver por ejemplo yo quiero ver Broken Arrow pues voy a quitar también Broken Arrow de modo que si salga ahora vamos a ver que todo el entorno me ha cambiado lo está cargando y veis ahora es diferente el de antes la base es diferente no tiene los mismos edificios no tiene las mismas cosas y el entorno también cambia así que esto está ya esto va poniéndose interesante esto que es pues no sé deberá que venir un icono y no está por ejemplo Rock's Glory pues vamos a ver Rock's Glory como tanto lo tenemos y esto bueno pues este es otro diferente más parecido al original un atardecer estupendo esto tiene la ventaja pues que cuando nos den una una misión de volar sobre un lugar o queramos salir de otro sitio o yo que sé queramos explorar alguna zona diferente pues podemos partir de otro lugar que está bastante bien porque aparte estos sitios si no recuerdo mal son también emisores de radio de modo que nos van a trazar para la línea de comunicaciones para nuestras naves más cosas que tenemos aquí aparte de esta que no es poca pues por supuesto una cantidad de planetas interesante todos ellos han cambiado tenemos aquí donde estaba la luna tenemos Iota que es una luna aquí aparentemente helada y pedregosa por supuesto con todas sus características diferentes y sus recursos diferentes cuando se exploren y de hecho en este mod he anunciado que tienen tres o cuatro recursos vamos a decir nuevos para extraer que eso viene en la wiki y eso ya lo veremos después si es que queréis que haga una serie tenemos tenemos muchos tenemos muchísimos tenemos aquí Zeti Zeti es parece I o es aquí diferente tipo marmoleo está chulo luego esto en superficie pues lógicamente cambia cambia pero aún así es chulo con otras propiedades veis que está inclinado un poquito sí está igual inclinado que el que había originalmente pero bueno el caso es que es diferente y si nos vamos alejando vemos la cantidad de planetas diferentes que tenemos y así son muchos pero cuando te metes en cada uno de ellos y vemos los satélites que tiene pues son muchísimos más vamos a ver Niven Niven acércate a Niven hay mi ruleta no da más de sí es que es pequeño Niven pues bueno pues está bien está chulo Niven diferente rocoso árido desértico diferente en cualquier caso tenemos por aquí Talía en honor quien sabe a quién este parece más bien claro está más cerca del sol han hecho más caliente quizá incluso tenga propiedades térmicas que nos fastidien no tiene atmósfera posiblemente aquí las naves se recalienten mucho más posiblemente no lo sé porque no he estado nunca esta es una luna aquí bastante agreste porque lo vemos por ejemplo aquí en el perfil veis que no es totalmente rondo aunque es pequeño pero veis que tiene bastante montañas y bastantes valles es bastante muy accidentado y tiene aquí un valle este interesante también para los que les guste el alpinismo y tenemos por aquí más planetas Icarus por su proximidad al sol este no tiene lunas y este seguramente esté frito pero bien tenemos aquí una dorsal que parte del planeta quien sabe si por fracturas debidas al tirón gravitatorio de Kervin quien sabe por qué pero es diferente también está bien además veis que si lo ponemos aquí un poquito en el perfil aquí tenemos unos picos muy altos unas llanuras algo que en algún momento pudieron ser océanos de quien sabe qué de lava posiblemente no sé interesante interesante por supuesto tendrán cada uno ya me he girado tendrán sus sitios interesantes para explorar y posiblemente también sus no sé como diga sus sus lugares específicos con sus artefactos o lo que sea esto es un asteroide que no me interesa Telumo Telumo a ver este este es tipo terrestre con un anillo muy chulo y dentro del anillo tenemos aquí una bueno la luna un pedrusco gordo un pedrusco gordo además veis que va bastante herpisa girando un asteroide capturado por el planeta está está molón molón además este planeta seguro que tiene su atmósfera efectivamente su atmósfera es muy parecido a Kervin ya que tenga temperatura otras cosas veis que es un poco más frío está más separado del planeta sigue teniendo sus obras boreales así que tendrá su campo magnético sus ríos una buena opción para venirse aquí a vivir y poder desde ahí quizá quien sabe colonizar otros planetas pero ya he dicho que si pongo algún mod aparte de los que me digáis pues en principio esto es lo que hay no hay el modo de construcción en otros planetas este es parecido a Marte con una luna solo gemini esta aquí también tiene una dorsal una dorsal también que tiene su altura tiene su orografía bueno veis que tenemos bastantes planetas todos ellos interesantes más planetas muchos más planetas y de hecho bueno no sé si será por mi ordenador pero tampoco se carga mucho se carga más cuanto más partes tenemos y más historias pero los modos de planetas otra vez me han dado muchos problemas y en este caso he estado probando y no me ha dado ninguno lo que se agradece bastante quizá está en 64 bits 64 bits y también porque es la versión última supongo que ayudará bastante bueno aquí tenemos otro planeta parecido a Marte que también está chulo todos están chulos todos son diferentes algunos nombres más bonitos que otros porque Festos pues hombre pues bien este es otro aquí tenemos otros cuantos más esto visitarlos todos ir cogiendo ciencia de todo pues nos hinchamos de ciencia y quién sabe ese dinero bien este es otro diferente y nos quedan todavía unos cuantos el verde Gauss en Gauss tenemos tenemos aún este es azul gigante azul aquí tenemos otra luna luego la instalación de este mod es un poquito especial tienes que seguir las instrucciones de la página porque no se instala directamente con CK tiene sus propias instrucciones donde primero hay que hacer una instalación hay que arrancar el juego por primera vez totalmente vacío luego hay que meter el mod el mod digamos básico de los planetas sin meter ninguno más y hay que arrancarlo y luego hay que irle metiendo las diferentes digamos aditivos o mod que está específicamente adaptados para este para este paquete de planetas como es el scatter que es el que nos da las nubes nos da las olas del mar bastante chulas y nos da muchas cosas más o el ver los planetas en la distancia que también nos lo tiene incluido en diferentes carpetas donde podemos elegir que otros queremos ir añadiendo mira este tiene aquí sus nubes separadas este se parece mucho al que partimos el caso es que la instalación pues seguir bien las instrucciones no es difícil siguiéndolas es sencillo pero hay que seguirlas y bueno pues tampoco quiero descubrir todos los planetas aunque la verdad es que ya prácticamente lo he hecho y lo dicho tenéis que decirme si preferís que juegue una serie de Kerdals sin mods o os gusta que juegue una en el modo carrera por supuesto con este paquete de mods a ver que tal se da o yo que sé o preferís por ejemplo el Kerbal solamente con mods visuales o no sé a ver que os que opción os parece más yo sinceramente la que es totalmente sin ningún mod pues la veo aburrida aburridísima por lo menos que tenga algún mod visual no digo ya que tenga planetas nuevos pero esta opción de ponerle planetas pues está está chula siempre está bien llegar a sitios nuevos sin saber que te encuentras y quedarte detirado mira este está bonito así con con grumos helados sobre otra superficie helada está bien aquí con sus cosillas y bueno si jugamos a este pues ya me enteraré de cómo va el tema de los recursos nuevos que han añadido y para que valen porque claro si no hay un mod de soporte vital pues tampoco aparte de combustible necesitamos mucho más nada más que combustible y nada más esto han sido todos los planetas este es el paquete ya digo del Galileo y espero vuestras opiniones y vuestros comentarios eso bueno también puedo seguir con la serie que estamos de colonización pero sé que ya me vais pidiendo alguna cosa nueva porque colonizar en un par de capítulos pues terminaré terminaré en Yol y en la Cien así que nada más espero vuestros comentarios lo dicho y hasta luego ¡Gracias!